Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7. Quiero hablarte sobre la importancia de rechazar la duda. Cuidado con la duda. El poder de Dios nunca entrará en contacto con alguien que dude del poder de Dios. Las Escrituras revelan y dicen que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y es por eso que hoy, en Comenzando tu Día con Dios, quiero hablarte un poquito sobre mantener tu fe por encima de toda la circunstancia que te he experimentado. El encontrarte con Dios cada mañana, en oración y con su palabra, te ayudarán a aumentar tu fe, a tener confianza en las promesas de Dios, y a no dudar de lo que Dios dice que va a hacer. Uno de los errores más grandes del pueblo de Israel fue la incredulidad y la duda. De hecho, en uno de los pasajes, la Escritura dice que Dios le reclama a Moisés y le dice esto. Estoy irritado y enojado con este pueblo porque me irrita, porque dudan de mí, dudan de mis obras. Una de las causas por la cual los ancianos que salieron de Egipto y caminaron por el desierto y murieron sin entrar a la tierra prometida ni ver lo que Dios quería que viera, una de las causas principales fue la incredulidad, la duda. La duda no te permite abrazar las promesas de Dios. La duda te desconecta del poder de Dios. Recuerden la historia cuando el apóstol Pedro está caminando sobre las aguas. Dice que mirando el viento tuvo miedo y tuvo duda. Y en cuanto la duda entró en el escenario, él comenzó a hundirse. Muchas personas a veces no entienden que lo que está trayendo fracaso a sus vidas, lo que está haciendo que se hunda tu negocio, tu matrimonio, es la falta de fe, es permitir a la duda que se aloje y resida en tu interior. Tienes que mover la duda de tu corazón. ¿Y cómo hace esto? Leyendo las Escrituras, leyendo la Palabra de Dios, porque la fe no es algo que se genera de ti mismo. Tú no puedes generar la fe. La fe tú la generas a través de lo que escuchas, especialmente cuando escuchas la Palabra de Dios. La fe viene por el oír, el oír la Palabra de Dios. No es que tú te vas a poner en una posición de meditación y que esperando que venga fe. La fe no viene por meditación en cosas vanas. La fe viene por meditación en la Palabra de Dios y por oír todas las Escrituras. Muchas personas hoy en día no han alcanzado lo que Dios quiere que alcancen, precisamente porque tienen duda. Y una de las causas que promueve la duda o hace que la duda se cree en tu interior es cuando tus ojos no están enfocados donde deben de estar enfocados o cuando está desenfocado. Cuando como hombre o mujer tú comienzas a mirar tus circunstancias, que muchas veces tus circunstancias son totalmente contrarias a lo que Dios viene hablándote. Por ejemplo, la Biblia habla del padre de la fe llamado Abraham. Pero el apóstol Pablo muestra el nivel de fe que tenía Abraham. La Biblia dice que Abraham nunca se debilitó en la fe. No permitió que las circunstancias que le rodeaban, la realidad que vivía, le debilitaran su fe en Dios. Pablo dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo casi muerto. Es decir, él no negó la debilidad, no negó la falta de fuerza que tenía su cuerpo, no negó la circunstancia en la que se encontraba. Él era realista, él reconocía que su cuerpo estaba débil, que ya casi de 100 años no tenía la fuerza para engendrar un hijo y que Sara era estéril. Es una realidad que Abraham nunca la negó, pero tampoco permitió que su realidad lo debilitara en la fe. El hecho de que tú reconozcas tu realidad no significa que tú dudes de que Dios puede cambiarla. La fe no niega los hechos, la fe cambia los hechos. Abraham no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo casi muerto. Hay cosas que tú estás considerando que te quieren llevar a dudar de lo que Dios ha dicho para ti. Cosas que ve, cosas que siente, noticiero, noticias, circunstancias, realidades que tú estás experimentando que te quieren empujar a dudar de lo que Dios te dijo que te va a dar. Abraham se mantuvo, Abraham, perdón, Abraham se mantuvo creyendo. Abraham no se debilitó en la fe, no permitió que su fe se debilitara, sino que se fortalecía creyendo en Dios cada día más. Y el apóstol Santiago aquí dice, dice, pero pide con fe, no dudando nada, no puede albergar duda. De hecho, ni la oración ni el ayuno tienen efecto cuando son realizados y no se hace con fe. En el libro de Marcos capítulo 11, la escritura dice, y todo lo que pida creyendo, esto es lo que tú recibirás. La oración llama las cosas que no están para que estén, pero es la oración de fe. Por eso Abraham llamaba las cosas que no eran como si fueran. Cuando él aceptó el nombre que Dios le dio de Abraham a Abraham, Abraham comenzó a creer más todavía. Y cada vez que tú mencionabas su nombre o él decía su nombre, el significado es padre de multitudes. Cuando Abraham se presentaba contigo y te saludaba, te decía, hola, soy padre de multitudes. Aunque en la realidad su esposa era estéril y no tenía hijos. Sin embargo, él confesó llamando las cosas que no son para que sean. Uno de los problemas de mucha gente es que están llamando las cosas que son como son. Y al llamar las cosas que son como son, no habrá cambio. Hay que llamar las cosas que no son para que ellas sean. Abraham comenzó a declarar y a confesar que era padre de multitudes. Y hoy en día hay más de 12 millones, más de 10 millones de judíos que salieron del lomo de Abraham. Es decir, Dios cumplió lo que este hombre creyó. No puedes dudar. Tienes que mantener tu fe. Alimenta tu fe como leyendo las escrituras, pasando tiempo con Dios, leyendo libros espirituales, cristianos que te ayuden. Alimenta tu fe enfocando tus ojos en cosas que incrementen lo que estás creyendo de Dios. Santiago dice que el que duda no recibe nada. No dice aquí que el que no ora, que el que ayuda. No, el que duda no recibe nada alguno. Porque es semejante a las olas del mar que el viento la arrastra. Las olas del mar se mueven según el viento. Ellas accionan o reaccionan según las acciones que le rodean. Si el viento la mueve al sur, al sur se mueve. Si el viento la mueve al norte, al norte se mueve. Porque son flutuantes. Están alineadas al tiempo, a lo temporal, a lo que les rodea. Entonces la gente de fe no debe dejarse mover por la realidad que les rodea. Sino mantenerse creyendo de que Dios va a moverse de forma extraordinaria. Entonces, no recibir. El verso 7 dice, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. No hay forma de recibir prosperidad, sanidad, bendición, dirección si tú no tienes fe. No permita que la duda entre en tu corazón. Mantén tu fe en Dios porque Él tiene poder para hacer las cosas que ha dicho que va a hacer. La vida de duda es una vida que nos lleva a ser arrastrado por cualquier viento o por cualquier pensamiento. La palabra duda que Dios le dice a Pedro cuando camina sobre el agua, ¿por qué dudaste? No es la misma que habla el apóstol Santiago porque en cada momento la palabra tiene una explicación diferente y una acción diferente. Cuando Dios le dice a Pedro cuando Dios le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Esa duda no se parece, tiene otro significado en la que es la duda que habla Santiago. Y estoy tomando esta información de mi libro, Los enemigos silenciosos, se la quiero leer a ustedes. ¿Por qué dudaste? No es la misma que la duda de Santiago. En cada momento la palabra tiene una explicación diferente. En Santiago significa diacrino, que significa vacilar, titubear, o sea, que cuando pidas no vacile ni titubee, mantente firme creyendo que lo que Dios, que lo que estás orando en fe, lo está recibiendo en fe. Porque la gente que vive titubeando y vacilando hoy le cree a Dios y como ven que las cosas no cambian, mañana dudan de Dios. Mantente firme, no vacile, no sea como las ondas del mar, como las olas del mal, que hoy están para acá, mañana están para allá. Mantente firme, aunque todo lo que te rodea sea contrario, aunque veas, aunque oiga y aunque sientas que todo es contrario a lo que cree, mantén tu fe firme, porque poderoso es Dios para prometer lo que ha dicho. Fue lo que Abraham dijo, pero poderoso es Dios para hacer lo que él prometió. Mantente creyendo, no permita que la duda se albergue viva, resida en tu corazón. Ya que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque él es galardonador, no de lo que lo necesitan, sino de lo que lo buscan. Así que en el nombre de Jesús oramos para que tu fe aumente y crea por tu sanidad, por tu liberación, por tu prosperidad, por el cambio de tu familia, de tu matrimonio, por la transformación de tus hijos, por el crecimiento de tu ministerio y por la unción que anhelas de Dios. Así que te deseo éxito en el Señor y que pase un día lleno de la gracia y de la fe de Dios. Que Cristo sea contigo hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.